Solo quiere preguntarte un par de cosas. Solo eso. ¿Solo eso? ¿Qué piensan los tuyos de los judíos? Mi familia no habla mucho de los judíos. Hasta que hay que decidir cómo criar a los hijos. Me gustaría bautizar a nuestros hijos. Sí. ¿Bautizarlos? No. Para mí es importante, señor Leboff. Todos los sacramentos lo son. Señorita Dwyer, es usted bonita como un retrato. Pero deberíamos darnos la mano y seguir cada uno por su lado. No pienso irme. No me iré. Y no soy un retrato, señor Leboff. Soy yo misma. Soy Mary Don Dwyer y quiero a su hijo. Le quiero. Por eso estoy aquí.